Muy bien, vamos a compartir la picada del día de hoy con Rubén Mario Echeverría. ¿Cómo estás? ¿Rubén o Mario? ¿Cómo te decimos? Todos me conocen por Rubén. Rubén, ahí está. Bueno, entonces Rubén para nosotros también. Bueno, bienvenido Rubén. Gracias por haberme invitado. Por favor, gracias a vos por venir, porque tiene muchas historias. Siempre el invitado trae el vino y le preguntamos, porque detrás del vino siempre hay alguna pequeña historia, ¿por qué elegiste este vino Rubén? Bueno, en principio... Una almamora. No, yo no tomo vino. Ajá. Es algo, un asadito, eso es lógico. Pero, de hecho, este vino me lo regaló mi hijo Alejandro, me dice, papá, llévalo, porque yo en casa no tengo vino, y si no tenía que salir a comprar una. Colaboró para la picada. Colaboró para la presentación esta de la televisión que hay mucha gente que está viendo. Ah, bueno, ahora vamos a mandar saludos. Pero siempre abrimos esta charla haciendo un brindis. Sí, sí. ¿Y por qué brindamos? Mirá, yo lo estuve pensando, justamente como a mí no me gusta el vino, o sea, no me gusta, no soy de tomar vino, lo voy a brindar por mi suegro. Mi suegro era un tipo que le gustaba tomar vino, como nos gusta a todos. Cuando él hacía sus asaditos y me invitaba, lógicamente me invitaba a comer a nosotros, él compraba un vinito especial. Claro. ¿Por qué? Porque iba al ceberno a él. Y entonces él sabía que yo le iba a echar soda al vino. Y si él sabía tomar vino, eso era un pecado. Entonces, este, este, es un homenaje para él. Este brinde. ¿Qué se llamaba el suegro? Basilio. Basilio. Basilio, mirá que nombre. Basilio, a ver. Muy bien. Ruso el hombre, Makarov de apellido. Basilio Makarov. Y era así, bravo. Mirá, un hombre súper robusto, un metro ochenta y pico. Bien ruso. Bien ruso. Hijo. Hijo, ¿eh? Hijo de un tripulante del acorazado Potenkin. Me estás cargando. No, no estoy cargando. Hijo de un tripulante del Potenkin. De un tripulante del acorazado Potenkin. Aunque ustedes no lo crean. Impresionante. Sí, sí. Así que él contaba historias de eso. No, el abuelo, el abuelo y yo, no lo conocí porque todavía no había integrado la familia. Sí, mis señores, ellos lo conocieron, sí, sí. No, el acorazado Potenkin, hay una película. Pero, por supuesto, es muda la película. Es muda, que la ha hecho famosa. Digamos, la película hizo famoso al acorazado, donde hay una escena tremenda, donde un carrito con un bebé se cae por las escaleras, que es estremecedora. Ah, se me pone la piel. Y el acorazado allí de fondo. Sí. Bueno, así que por eso... ¿Y tu señora se llama? ¿Por qué no la dejamos? No, bueno, si te pongo... ¿Cómo llama tu señora? No, no, ella se llama Silvia. Silvia, le mandamos un beso a Silvia que debe estar mirando. Los apellidos que vienen por parte de la familia de ella son... Claro, rusos. La mamá es Liechtenstein. Lo mismo que el país, Liechtenstein. Claro. Así que así, son apellidos polentas. Qué bárbaro. Si hubiese una casa de ropa, hasta le podríamos poner esos nombres, ¿viste? Porque ahora tiene un apellido importante, tic. Va ahí como marca. Le pones como... ¿Y alguna vez pensaron en ir a Rusia? No, no, pero eso ya no. No, porque mi suegro, ya de eso, él fue militar, hizo toda la carrera prácticamente acá en Tandil. Así que bueno... No, me quedé helado con el tema de... Sí, 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 sí. Tripulante de la corazón. El abuelo. El abuelo de la señora. Claro. Tripulante. ¿Y le llegó a contar algo el abuelo a tu señora? Sí, sí, no, yo, uno es como que no ha tocado mucho ese tema. No, hay familias que se que salga habitual y familias que no. Sí, 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 seguramente, sí, cómo no va a ser, sí. Qué bárbaro. Sí, sí, no, es increíble. ¿Y dónde naciste Rubén vos? Oh, de Tandil. Tandilense. Yo nací, yo eso quería contar así, yo nací en Albert Dimitre. Bien. Albert Dimitre. ¿Cómo Albert Dimitre? Ah, en Albert Dimitre. O sea, por Mitre, pero 123, así que... Correcto. Ahí no va. Y por eso que yo creo que a Claudio le dije que yo soy hincha fanático de Santa Marina, he seguido a Santa Marina a todos lados del país, de hecho lo conozco, conozco el país por seguir a Santa Marina, tengo la pulsera. Me gusta estar en la hinchada, tengo 70 años pero estoy en la hinchada donde se salta. No habrás estado en la barra del bombo y del muñeco. Por supuesto. Ay, jugaba bien mi marido. Tu marido lo conozco desde que era más chiquito. Desde que era chiquito. De que era chiquito, sí. Sí, juegan bien. Es más, ha jugado... No, vos, tu marido es Mario. Marcelo. No, Mario ha jugado en equipos de barrio con nosotros. Mirá. Y yo siempre le digo a todos, yo nací a una cuadra y media del Club Gimnasia, pero nunca fui hincha del Club Gimnasia. Yo era hincha de la selección, iba a ver la selección, en esa época jugaba la selección, iba a verlo al estadio. Entonces yo, prácticamente desde que tengo 6, 7 años que voy al estadio. Y tengo 70 y sigo yendo al estadio, ahora era más que nada a Santa María. Y cuando tenía 14 años me mudé a Moreno y Pinto, que era... Vos pasabas 4 de abril, año 64, pasabas 4 de abril y se terminaba Tandil. Mirá lo que es eso. Y... A dos cuadras de la cancha de Santabarina. Ahí me enamoré de la cancha de Santabarina y del Club y nunca más... Moreno, Moreno... Moreno y Pinto, por la calle Moreno. ¿Ya estaba en la terminal? No, en la terminal. Yo fui a vivir en el 64, por eso que explota esa zona cuando se terminó. Yo recién estaba naciendo el barrio Jardín. Correcto. El barrio Jardín, recién lo estaban haciendo. Estaban... Los cimientos. Los cimientos. En esos días había empezado a funcionar la línea Marrón. Correcto. ¿Y llegaba hasta tu casa? Pasaba por Begrano y hoy venía porque no tenía mano ni contramano. Iba hasta el cementerio, agarraba lo que era la avenida Ullón que se llamaba Vargas en esa época e iba derecho al cementerio. Lo más grande que tenías ahí cerca era lo que hoy es el ICER, que era una estancia. Claro, sí, sí. Pero ya igual no... O sea, era todo campo eso. ¿Y ahí qué? ¿Con hermanos? Y con mi papá y mi mamá. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá tenía un negocio no muy lejos de acá, que era fiambrería en la cancha Cabuco, antes de llegar a Constitución. Mirá, ¿y tu mamá? No, mi mamá. Amá de casa. Amá de casa, éramos cuatro hermanos. Cuatro hermanos. ¿Y vos cuál? El más chiquito de todo, el más nene. ¿El mimado? Siete años de diferencia con mi hermano, que es el papá. Mi sobrino que está. Sí. Así que, sí, bueno, ya uno... Yo vivía ahí en Mitre, por eso era una cuestión de vida esto, ¿no? Claro. Y uno ayudaba mucho en la casa, era chiquito. Yo digo, hoy en día no se podría hacer. Yo tenía en frente de mi casa, que se hizo después, lo que era el club italiano. No, había un club, que ahora hay una distribuidora de... Claro, una droguería, sí. Una droguería muy grande. Bueno, eso... Se hacían bailes. Escúcheme, y si yo tenía siete, ocho años y cruzaba la calle, porque lo único que tenía que hacer es cruzar la calle, y en la semana iban italianos, después de trabajar todo, la mayoría albañiles, después que habían trabajado, porque esos trabajaban realmente, iban a jugarse unas cartas, se tomaban un chizanito, y entonces yo le ayudaba al cantinero a cortar quesitos, a lavar las copas, y cuando llegaba el jueves, más o menos, yo no las podía, porque era chico, me arrimaba los cajones de Coca-Cola, y yo se las cargaba, porque los domingos había tertulias, que arrancaba las ocho de la noche y terminaba. ¿Y ahí cuántos años tenías? Ahí tendría ocho años, ocho, nueve años. ¿Fue tu primer trabajo? Haciendo esas cosas, sí, después jugando. El primer trabajo realmente que tuve fue en una casa a los doce años, que todavía estaba haciendo el primario, y a la tarde empecé un trabajo de todos los días, en una casa que estaba en la calle Colón, que arreglaban cocinas, calentadores, en esa época se arreglaban, ahora se compró lo nuevo. Ahí empecé a trabajar, y repartíamos garrafas, yo no las podía. ¿Levantar? Claro, tenía once años, diez, doce años. Y después, ahí sí, realmente, el primer trabajo que tuve por un tiempo, no, muy largo, fue en el Palazotel. Vamos a hacer la pausa ahí, y en el próximo bloque arrancamos, porque era muy joven, cuando trabajó de ascensorista en el Palazotel. ¿Ascensorista? ¿Y qué otras cosas hizo? ¿Adentro estabas del ascensor? ¿A dónde vas, señora? No. Que nos cuente todo. Que nos cuente todo. No había tantos lugares para ir, pero... Hagamos la pausa, señores, ya seguimos. Seguimos con nuestro invitado a la picada, Rubén Echeverría. ¿Echeverría o Barría? Barría. Echeverría. Ahí está. Hay mensajes, a ver, ¿qué dicen? Y dice, un abrazo de Gola Uri Negro para Rubén. Oscar Ullúa. Claudio, dice un saludo enorme para mi actor, Rubén, que está con ustedes en la picada. Soy Patri, del grupo La Higuera. Ah, Rubén, mi primer compañero de trabajo en Morita. 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 En los días franco, practicábamos aeromodelismo. Gran amigo, saludos de Humberto Valor. Sí. Qué lindo. Bueno, contanos del Hotel Palace. Uno más, uno más. Saludos a Echeverría, de Eduardo, los del dique. Abrazo. Está bien, sí. Mucha gente conocida. Sí. Bueno, pues no paran de entrar. Les mandamos saludos de parte de sus hijos. Ah, qué gracia. Señora y nieta. Gracias, hijitos queridos. Díganle que cuente de su colección de cajas de fósforo quién se las traía y quién se las traducía. A ver. Y quién las limpia, digo yo, porque, ay, pobre tu mujer limpia. Bueno, no sé, ustedes pregunten, yo les digo. ¿Cómo? ¿Quién que le cuente cortito? ¿Cortito? Cortito la colección de cajas de fósforo. Claro. Cuando yo trabajaba en Morita, que eso viene después, cuando yo trabajaba en Morita. ¿Morita era un boliche? Morita no era un boliche. ¿Qué era? Era un, lo que hoy sería un pub, como él, de la esquina de... Sí, un pub. Un pub. Sí. Y era el lugar donde iba la gente poderosa de Tandil. Era un boliche, era un pub. ¿Y vos qué hacías ahí? Lava copa. ¿Qué voy a hacer? Ah. O sea, yo siempre ahí abajo. Lava copa. Los sábados a la noche, que trabajaba unas 14 horitas, trabajábamos por día. ¿Por qué se trabajaba así? Sí, teníamos... Yo ahí entré a los 14 años. Como venía, había gente que, de poder económico, siempre aparecían cajitas de fósforo y... Raras. Raras. Un día las empecé a juntar. A juntar, a juntar. Llego a tener, debo tener más de mil y prácticamente de todo el mundo. Ah. Uno de los que más me trajo de sus viajes que hacía, porque era compañero de trabajo mío, René Labán. Claro. René Labán era compañero mío de trabajo, porque él trabajaba, y aparte de hacer sus cosas, era productor de seguros. Ah, seguro. En el Centinela Seguro. Entonces él venía, éramos tres, ahí yo también era, ordenanza. Siempre, ahí abajo. Él venía y era el único que le daba un poco de bolilla, porque era medio, sí, a veces medio retogadito era. Pero no había problemas. Entonces, me decía, Uy, yo gordo, no me haces una fotocopia. Yo te la hago, le digo, pero vos tenés que hacerme algo, un jueguito de magia. Está bien, dice. Dame un vasito plástico. Y como ahí siempre había un acuerdo entre los empleados, no salían a tomar un, porque ese era el horario corrido, la empresa había acordado con los empleados que se les daba durante el trabajo, porque era toda oficina, se les daba... Como un refrigerio. Como un refrigerio. Siempre había algo con masa. Entonces, agarraba un pasillo de opano, lo decía, y me hacía una miguita, ¿sí? Agarraba el vaso, tiqui, 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 la hacía, plic. Vos escuchabas el ruido en el vasito plástico, clac, caía. Y la hablaba así, clac, la daba vuelta, la miguita no estaba. Te lo podía hacer adelante en tu cara 25 veces que vos no lo ibas a dar nunca. A una persona la tuvo todo el viaje en avión, de Argentina a Europa, lo tuvo con ese truco, con las miguitas que iban y venían, iban y venían, iban y venían. Casi todo el viaje así. Todavía no era famoso. ¿Cómo que no era famoso? Pero ahí ya era famoso cuando trabajaba. Sí, pero más vale, él ya era figura top. Él viajaba en crucero exclusivo, lo llamaban, viajaba por todo el mundo y él era la atracción. Por la época que vos contás, ya debe haber estado en Ed Sullivan, me imagino que a partir de ahí él empezó a escalar de una manera... Pero seguía trabajando con los seguros. Él tenía su producción de seguros, pero él hacía, por ahí desaparecía dos o tres meses, no lo veía, no andaba, andaba haciendo crucero. Y él se acordaba siempre de mí, yo le digo, le digo, René, le digo, ya que te vas a traerme. Qué amoroso. Siempre me trajo cajitas de fósforo de Europa. ¿Quién las limpia? Es mi único... No, no, están guardaditas todas. En una caja no se toca. Pobre Silvia, imagínate, tenés que limpiar el fosforito por fosforito. No, 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 están guardadas. Yo tengo un día, se me hago pum, se explota el fosforo. No, 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 no. Bueno, bien, están guardaditas. Pasamos a... ¿Dónde pasamos? Vamos al ascensor. A la ascensor. A la ascensor. Ahí sí te fuiste para arriba. Ahí sí, por supuesto. Eran dos pisos al principio, pero bueno. Eran dos pisos. ¿Cómo, dos pisos? ¿Y ponían una ascensorista? Después hicieron un tercero. El tema es así. Yo entro a trabajar, te digo, sinceramente, ni me acuerdo cómo entré a trabajar, porque yo sé que un día mi papá me dijo, Rubén, dice, tenés que presentarte en el Palace Hotel porque hay un puesto para vos, o un trabajo para vos. Pero para ascensorista con dos pisos. Y bueno, pero... Para ver un hotel. No, no, pero ahora te voy a contar por qué. Había ascensor. Y tiene mucho que ver. Entonces entro a trabajar y lo primero que me ponen a manejar es el ascensor. El ascensor es el que está actualmente hoy ahí. Si vos entras de frente, a tu derecha, el mueble sigue estando original, la parte de abajo... ¿Y dónde era el Palace? El Palace Hotel es en la Universidad, lo que es el rectorado de la Universidad. Para la gente joven como nosotros, nosotros somos muy jóvenes. Sí, no, por supuesto. Chacabuco y Pinto, donde está hoy el rectorado de la Universidad. El rectorado es el ascensor divino, divino, es una belleza. Porque aparte te ves. Por eso uno tiene que... Lo que pasa es que está un poco medio venido abajo. Hay que volver a esa época. Hay que mirar. Hay que mirar. Es una belleza. Claro. Entonces, si vos entras al ascensor, acá en un costadito, a la derecha, van a encontrar que la madera no es la misma madera. Hay un cuadradito así, lo han sellado muy bien con otra madera. Ahí había un aparato, no tenía botones para subir o bajar, tenía un aparato que era apalanca. Vos apretabas, ponéle para abajo y el ascensor subía. Apretabas para atrás o para acá. El tema era que había que dejarlo así. Justo. A nivel con el piso. ¿Por qué había que dejarlo así? Ah, tenías que mencionarlo. Porque la gente, la gente, ¿viste? Yo, por ejemplo, a las cinco de la tarde tenía que ir a buscar a un señor que yo creo que vivía en el Palazzo Hotel. No me acuerdo, primer, segundo piso. Todo con traje, sombrerito y se ve que tenía un problema en la pierna porque andaba siempre con un bastón. No me vaya a pasar un minuto y iba a buscarlo porque me estaba esperando en la puerta de reja, ahí. Tú lo ibas a buscar, el señor entraba, le abría la puerta, entraba, aseguraba el palito ese de, el bastón que tenía en un rincón y yo lo tenía que bajar despacito. ¿Por qué? Porque él bajaba a la planta baja a tomar el té. Claro, la cinta. Ahí sobre, si vos te ubicás, sobre Chacabuco, bueno, sobre Chacabuco era el comedor. Donde funcionó la biblioteca durante mucho tiempo. Exacto, eso, pero yo me acuerdo. Era una belleza eso, sería. Bueno, yo vos te dije, vos lo mirabas, era todo con mesas y todos los manteles, así, todo, vos veías los dos. ¿Cuántos años tenías vos ahí? 12 años, años 60. ¿12 años? No, no, no más grande, 19. No, no. ¿Con 13 años de ascensorista? Sí. Ah, sí. Claro, porque en esa época, viste, vos necesitabas trabajar y no había nada. Sí, todos trabajábamos, chiquitones, te mandaban a la jueza. No, no, ahí tenía 13, porque a los 14 entré morita. Ah, mirá. El tema es esto, porque es lindo, todo, los, ¿cómo se llama? Las lámparas. Las lámparas. Ah. Bueno, y del lado... Y me imagino los dulces, ¿te daban eso o no? Todo, te preparaban. Yo digo, en esa época, o cuando bajaban a los empleados a una determinada hora, bajaban al subsuelo y las mismas personas que se dedicaban a servir el café de té, le servían a uno con mermeladas, todo, todo muy... Era, yo te digo, era como que vos, ¿viste cuando ves la película Titanic? Sí. Bueno, es casi, te podés transportar a esa época. Y sobre la calle que da... Vos volvías a tu casa y le decías a tu mamá, mamá, no sabés lo que es eso. Sí, claro, y ver el lujo, porque era el lujo, realmente era el lujo. Y de acá sobre Pinto era la sala de leer. Ahí estaban unas mesas y estaba el diario Noaera, el eco y actividades, y se les ponía una maderita de punta a punta para agarrarlo así en la parte del lomo. Y para que no se lo llevaran. Y claro. ¿Pos también se llevaban? Ah, sí, para que no se lo llevaran. Sí, sí. Bueno, ahí se le ponía la maderita, entonces el señor venía. ¿Y de qué famosos te acordás? Yo, de dos famosos que yo subí por ascensor, dos. Sí. Uno fue, Claudio, vos también lo debés buscar, era un político, un viejo político, Alfredo Palacios. ¿Cómo? Ah. Mi botón. Ah. A ese hombre lo subí, no me acuerdo a qué piso, y al que más me acuerdo, porque lo tuve al lado mío con dos personas más, a Palito Ordejo. Ah. Sí, a Palito, vino a actuar a Tandir. Zapata, zapata. Sí, qué sé yo. No, pero eso de los náufragos. Ah, los náufragos. Porque también fui de yo, que es de todos los boliches de Tandir. Pero espera, no nos vayamos de ahí. No, no, se no hay. Ya, ya. Palito Flaco. Sí, sí. Flaquito, de Club del Clan. Club del Clan. Claro. Y no me acuerdo, vino a hacer una actuación a Tandir y se alojó, donde se va a alojar, en el Palacio Hotel. ¿Se hablaba cuando vos estuviste ahí de ascensorista? ¿Hablaban los empleados de cuando estuvo Carlos Gardel ahí? ¿Sentiste hablar? No. Yo algo escuché, pero... Obviamente fue antes de que vos trabajaras. Sí, seguro, seguro. Sí, escuché, pero no. Bueno. Sí, sí, no, para ver... Porque había gente de muchos años ahí. ¿Tenía muchas habitaciones? Y todo lo que... Si vos subís, de hecho, siguen estando las habitaciones, lo que pasa que las han compartido algunas por dentro, pero todo lo que... Si vos subís al primero, segundo, tercer piso, principalmente primero y segundo piso, vos vas a ver todas las puertas y todas esas puertas eran habitaciones. Unas habitaciones gigantes, grandes como este estudio de arrancadas de habitaciones, de altas. Como antes. Y que tenían la particularidad, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, que no era común en aquella época, de tener baño privado. Claro, claro. Y baño gigante también. Baño gigante también, sí, sí. Con las bañeras esas, con las patas de antes. Sí, sí, sí. No sé si todas las habitaciones, pero la mayoría tenían baño privado. Sí, creo, me parece que todas no tenían. Esas, diríamos, serían... Las de jerarquía. Y vos manejabas bien el ascensor. Me costó mucho trabajo. Perdón, con respecto a eso, porque el ascensor, había que hacerlo parar, no era como hoy que para automáticamente en el piso. Había que hacerlo parar, pero además regulabas la velocidad. Claro, porque vos, por ejemplo, suponete que estabas subiendo. Cuando faltaban 15, 20 centímetros para el piso, ya tenías que ir frenando, porque si no, se pasaba de largo. Claro. Y si no, lo querías... Si te pasaba de largo, lo querías... Solo subiste y bajaste a toda velocidad. No, porque tenía una sola velocidad. Pero el tema es que había que invocar justo... Ah, claro. Si vos te imaginás, este señor que yo te digo, que lo tenía que ir a buscar, si llegaba a tropezar... No, tropezaba iba a parar, ¿sabes dónde, no? No quedaba nada. ¿Y las mujeres? No, las mujeres no es que andaban con las capelinas y esas cosas, pero ya era muy, muy... Rubén, saludos a Rubén. Aunque le dicen Rubén, yo le digo Rubén porque es el nombre de él, pero lo conocen como... No, porque mi nombre no es Rubén. Ah, no es con acento. Es Rubén, es sin acento. Ah, es sin acento. Sí, mi mamá se olvidó de poner el acento. Mira, saludos a Rubén de Jorge Saliani y Olga, un abrazo fuerte. Los dueños de Morita. Uno de los dueños de... Sí, señor, Saliani. El hermano, en realidad el hermano, Oscar era el dueño y Jorge... Oscar Saliani. Hace poquito estuve con eso porque hacía mucho que no los veía. Más mensajes. Saludos de la familia Costa, abrazo grande a Uninegro. Rubén, sos el hincha número uno. Abrazo grande, amigo. No, hincha número uno somos todos. Hacemos un gran grupo, sí, pero hinchas somos todos, todos número uno. Besos para Rubén de parte de Dante. La sobrina y la cuñada. Ah, bien, muy bien. Sí, sí. A ver si hay más. Muy bien, dice, saludos de Mabel Carranza. Eran vecinos y amigos. Vecinos, pegaditos. ¿Eh? Sí, pegaditos con Mabel. Gran abrazo a Rubén, dice, de Jorge Romero de Alarma, J.R. Sí, sí, compañero de trabajo. Muy bien, esperá que se van mezclando con otros. Muy buena picada, chicos, no lo conozco, pero estoy enganchada. Qué bueno. Rubén, Mario Echeverría, nos va a contar, después de la pausa, nos queda un bloque para charlar con él. No nos va a alcanzar el tiempo hoy, ¿eh? No nos va a alcanzar. Para charlar, entre otras cosas, de su trabajo en el Banco Comercial y en el Sentinela Compañía de Seguros, donde ya contó que ahí conoció a René Labán. Sí, cómo no, sí, sí, sí. Pero en el otro bloque. Hacemos una pausa, 249-40-62-800, si querés mandar un mensajito o un saludito. Seguimos en esta muy linda picada, muy linda picada con Rubén Mario Echeverría. Estamos recorriendo un poco su historia, sus actividades laborales. No vamos a poder hablar de todo, pero hablemos un poquito del Banco Comercial. ¿Qué fue primero el Banco Comercial y después el Sentinela? Sí, sí, sí. ¿En qué época entras en el banco y hacer qué? Ordenanza. Ordenanza. Yo, antes de entrar al Banco Comercial, trabajé en una firma que no existe más en Tandil, una empresa constructora de Luis Cardinale. Sí, claro. Pero Luis Cardinale, ¿eh? ¿Y cuál era el otro? Porque yo conozco edificios o casas hechas por Cardinale. Bueno, puede ser que sean esas. De hecho, yo trabajé hombreando bolsas y boleando ladrillos. En la época en que yo entré a trabajar con esa empresa, Cardinale, hicimos los dos bancos que eran sucursales del Banco Comercial. Una que es la que está enfrente de la terminal, que hoy es Banco Provincia, ahí trabajé yo haciéndolo. Y en el otro banco, la otra sucursal que había hecho, que hoy hay una casa de electrodoméstico, que es en Las Heras y Colón. Que son los dos el mismo estilo. Los dos el mismo estilo y los dos lo hizo la misma empresa. Yo trabajé en los dos. Sí, sí, sí. O sea, que de hambre no te ibas a morir. No, yo trabajar, trabajé siempre. De lo que fuera. Bueno, y ahí en esa empresa, así tiene que ver con lo del Banco Comercial, yo después pasó a tener, la misma empresa pasó a tener una fábrica de mosaicos. La misma empresa construyó la fábrica de mosaicos. Entonces yo, en vez de seguir trabajando en la parte de construcción, le pedí que me dejara aprender a hacer mosaicos. Y aprendí a hacer mosaicos. ¿Y a dónde estaba? La fábrica estaba en la calle Maipú. Hoy en día hay un complejo muy grande de habitación en Maipú. Entre, a ver, Roca y... Y al Sina o 11 de septiembre, en realidad. Y 11 de septiembre. Correcto. Pero ahí si vos vas por Maipú, en mitad del cuadro, ¿es cierto? Hay un complejo todo que... Ahí estaba la fábrica. Ahí estaba la fábrica. ¿Y empezaste a fabricar? Yo, para la empresa, hacía mosaicos. Bueno, aprendí el oficio. Ahí viene por qué te voy a contar lo del Banco Comercial. Bueno, yo aprendí el oficio a hacer mosaicos. Entonces, cuando entro a trabajar en el Banco Comercial, entro de ordenanza. Y los ordenanzas acá, en la central, acá donde está todo... Sí, sí. Donde van a hacer algún día el paseo. Bueno, ahí yo trabajaba ahí, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¿Qué pasaba? Me quedaba todo prácticamente el día libre. Y como yo tenía el oficio, en Tandil había dos fábricas, todavía había... Porque el mosaico se fue perdiendo a medida que empezaron a aparecer los ceráminos. Claro. El mosaico, en sí, se dejó de hacer. O se hace muy poco. Y en Tandil quedaban dos fábricas muy grandes. Que era Brazola... Acá en Irigoyen. En la esquina de Irigoyen, todavía hay una casa de seguros. Brazola que hacía los mosaicos de la calle. Exacto, las veredas y eso. Y otra era lo de Metili. Sí, señor. Porque mi hija se criaron junto con Fernanda. Y eso, así que yo a los padres los conozco y a ella, a todos. Y ellos me daban trabajo. Yo iba a la mañana y hacía mosaicos. Uno o el otro siempre me daba trabajo. Cuando había cantidad, me llamaba Brazola. Cuando ellos me daban un cupo para hacer... Mirá que bueno ir aprendiendo los oficios. Siguen llegando mensajes. A ver qué dicen. Saludos al Vasquito Echeverría de parte de Daniel Filardi. Compañero de trabajo, de otro trabajo. De parte de Carly Gómez y familia. También. Compañero y amigo de fútbol. También, fútbol, porque yo jugué fútbol. A pesar que tengo esta gordura. Y rugby también hice. Rugby también. Rugby, fútbol. Padre Movediza de bronce. En Padre. Mirá, no lo recordaba. Año 99. Campeón de la provincia de Buenos Aires. En tercera veterano, campeón en La Plata. Qué barro. Y me gané una Movediza de bronce. De todas las cosas que has hecho, que nos estás contando, que ya no nos queda casi tiempo. Viste la cantidad de cosas que he dicho. ¿Cuál de todas sentiste más pasión o te gustó más? La que hago actualmente. ¿Qué es? Yo trabajo para la empresa número uno de Alarmas de Tandil. Hace 20 años. Es la empresa número uno. Así que saquen la cuenta. Una que tiene, que dice Segur Plus. Perdón. ¿Y qué rol haces ahí? Trabajo en la calle. Trabajo en la calle. Hace 20 años. Qué barro. Sí, entré porque me quedé en la calle cuando cierra el Centinela. Claro. Cerró de un día para el otro. Porque fue, o sea, lo vinieron cerrando a la empresa. En dos años la liquidaron a una empresa que tenía 80, 90 años. Era una cosa impresionante. Pero uno sabe por qué la cerraron. Sí, sí. Y nos quedamos en la calle más de 100 y pico empleados. Y yo con 49 años y los dos chicos creciendo, agarré lo primero que tengo. ¿Y quién fue el primero que me dio trabajo? Era contra de ustedes. El día de la nueva era me dio trabajo al toque. ¿Y ahí qué hacías? ¿Cobranzas en la nueva era? Cobranzas. Cobranzas para la nueva era. 16 años tuve en la nueva era. Mirá vos. Y a su vez lo hacía en conjunto con la empresa de alarmas. ¿Ya estaba Víctor en aquel momento? El dueño del que arrancó. Por eso, pero digo, ya estaba en aquel... Sí. Él es el dueño. Con él arranqué yo. Víctor Bravo. Yo tenía 100... Parece una sigla, pero es el nombre. Sí, sí. Víctor Bravo. Una gran persona. Sí, sí. Qué bárbaro. ¿De qué estamos...? Ah, el Banco Comercial. Entonces el Banco Comercial yo trabajaba, pero ahí no hay muchas anécdotas. Sí que trabajé. Porque trabajaba, porque además trabajaba, dijiste, de 5 de la tarde en adelante. Claro, yo trabajaba. A la mañana hacía mosaicos. Sí, pero digo, y a las 5 de la tarde, ¿quiénes iban? Nadie. Nadie. Es cuando se iban los empleados. Pero que eras de seguridad. No, hacíamos limpieza. Limpiabas. Claro, había que juntar los cestos, había que barreras. Y los dueños del banco, ¿por ahí iban o se rosita o...? Yo tengo una anécdota que se la cuento con el gerente general que te caes muerto. Y contala, contala rapidito. Porque es para contarla. A ver. Yo a mí me toca, porque era tan grande eso, que habíamos 4 o 5 éramos los que hacíamos la limpieza. A mí cuando yo entré a trabajar me dieron la parte de todo lo que era directorio. Era lo que más limpito estaba, pero me lo dieron a mí. No sé por qué. Y por seguridad, porque no le da alguien. Pero yo era nuevo, había otros, podían estar ahí. La cuestión que a mí me dieron todo el directorio, que era todo sobre la calle PIN. Sobre PIN. Una cosa, todo con cobertura de raíz de nogal, todo lo que vos quieras. Yo a la mañana hacía mosaico. Entonces una noche, yo cada 15 días, las empresas me pagaban lo que se llama la quincena de mosaico. Y yo tenía un papelito todo, cuánta cantidad había hecho de mosaico. Me ayudaba acá, yo no tenía calculadora en mi casa. Entonces me llevaba el papelito acá, los días 15. Y yo en el banco, que estaba lleno de calculadora, contaba. Hice 2.500 mosaicos, me tienen que pagar tanto. Un día yo estaba haciendo la limpieza. Y cuando me toca limpiar, en ese momento, el gerente general, el capo máximo, en la parte de gerencia. Después estaba el directorio, lógico. Era prácticamente el mismo del centinela. No se entiende, ¿no? Si pasaron cosas similares. Bueno. Entonces, llego a la oficina, que era del gerente general. O sea, ese era el capo máximo. Se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero el apellido sí, Augelli. Uy, una maquinita de sumar. Entonces yo me siento en su escritorio. Para contar los... Y empiezo, tiqui, 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 a sumar. De repente, como era todo alfombrado eso, era todo piso alfombrado. No se sentían los pasos. ¿Sabes que cuando vos tenés una percepción de que hay alguien ahí? Nunca, jamás en mi vida había venido. Esa noche apareció el gerente general y yo sacándole cuenta con su maquina. No, 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 no. Cuando levanto la vista me quería morir. Yo digo, listo, fuiste acá. Te echaron, claro. Y el tipo me mira y me dice, termine, termine, chijorrea. No, 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 termine, termine, termine. No, también ni me acuerdo qué estabas diciendo. No, 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 no lo dejé. Desaparecí del mapa. Yo digo, mañana cuando venga a trabajar, estaba mi... En esa época había mayordomos, se le llamaba más, a los que manejaban a los... Que era tu superior. Era mi superior, Sánchez, el apellido. Mañana, el gallego le decíamos. Mañana cuando... Esa noche ni dormía. No, no, en mi casa perdí el trabajo. Nunca me delató. Nunca dijo nada. Jamás me delató porque nunca me dijeron nada a nadie. Y el otro detalle que a mí me mandaron mi hija de las cajitas de fósforo, volviendo cortito. Yo un día me dan una cajita de fósforo, toda en árabe escrito. ¿Quién me la tradujo? El papá de Elías Zelaya, que era... Tenía una... Vendía lanas en la Galería Noé Julio. Y él me la tradujo. Yo después lo conocí al hijo porque se hizo famoso. Saludos al señor Rubén Echeverría. Soy Ivana. Dios lo bendiga grandemente. Rubén Echeverría está con nosotros ya llegando al final de la picada de hoy. Qué historia interesante, felicitaciones chicos. ¿Y qué edad tiene Rubén? 70. 70 años. Hace unos días cumplí, en el 19 de diciembre cumplí 70 años. Muy bien. Gran bailarín quiero decir. Gran bailarín. Oh, no sé lo que baila. Buenas tardes. Qué bueno es ver a Rubén, también lo conocí, en la barra del bombo y el muñeco. Abrazo grande, Miguel Dianes. Claro. Ahí está. Qué bárbaro. Bueno, la verdad que ha sido un placer. Sí, dale. Saludos a mi tío Rubén, Vicky, Jorge y Bianca. Sí, sí. Pará. Saludos a la señora, pero no nombró los hijos. A ver. Sí. Bueno, tengo mi hijo Alejandro. Sí. Y su señora Macarena. Divinos. Y mi nietita, la diosa de la casa Inés, que tiene un año y nueve meses. Divina. Así que es la única nieta que tengo. Las babas. Las babas, ¿viste? Y después mi hija Gabriela, que ella es profesora de inglés en el Colegio San Ignacio, hace muchísimos años. Y mi yerno, Gabriel. Ahí está. Ahí está toda la familia. Fíjate que si hubiéramos tenido dos horas más para charlar, la vida, la vida... Todo. Hay muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas, sí. Hay mucho más. Y eso es haber andado mucho en la calle y sigo andando. Y seguís andando. El día de hoy, sí, sí. Sí, señor. Sigo trabajando. No trabajo más. Lo único que me tomé después que me jubilé, a los 65 años, hace ya tres años, lo único que hago es no trabajar más a la tarde. Me lo dedico para mí. Me gusta hacer cosas en mi casa. Pinto. En este momento estoy pintando rejas. Ay, podés venir. Yo también pinto. ¿Querés que junto a mí? ¿Vagás bien? No. No, yo pinto. Ah, vos también pinto. Claro, te voy a pintar la reja, si querés. No, pero... Nos tomamos unos mates y pintamos. Ah, bueno, sí, tomamos mates y no hay ningún problema. Chicos, vamos a brindar, Rubén, por vos. Qué linda historia, Rubén, gracias por venir. Historias de vida. Historias simples, pero que tienen cosas muy jugosas para ir conociendo con personajes. Algunos conocidos y otros no. Rubén Echeverría charlando con nosotros en La Picada de los Viernes.